Freno de mano y ya no nos movemos Llevo uno? No, pero no estoy haciendo nada, no, 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 si, 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 si O no, prepárense No, no, son títulos No, 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 no Eh, ah, esto está matando ese botito Oh, que el bot, como es un bot, nos va a atacar a nosotros Ya queda nada, queda nada Y ole chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos con Nelson y David Y íbamos a estar con Diego, pero no se conectó No, no Maten al bot, maten al bot, maten al bot, maten al bot, maten al bot Seré un tono, tío No, 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 no Gordo Cucuuu Y ole chicos, estamos en un nuevo video Hoy estamos con Nelson y David Eh, iba a estar Diego, pero no alcanzó Eh... Por gordo Calla Eh, y ya queda nada Cuatro Tres Dos Un Puto Puto Comenzó, comenzó Sista Oh, shit 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 Nice one Oh, shit El nitro, el nitro Se está cargando el nitro Oh, shit Vamos a bajarnos, vamos a bajarnos Megalomo, suerte está No, 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 quédense en el carro Capitulo 2 Capitulo 2 aquí La agencia La agencia Es el megalo Que esto yo que tengo en la mano Mira la del OCEA ya se prendieron La del OCEA ya se prendieron Si, si, es la que se va a prender el barco Se va a prender el barco Ojo, ojo, ojo que ahí están Ojo, 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 ojo No, no, que rata No, 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 quédate Quédate Yo voy a dar vuelta Comenzó, comenzó Energía de gas No, abriendo arriba Debería desactivarlo, es que no se pueda matar Están hackeando, están hackeando Están hackeando, están hackeando Están hackeando Explota Bro Dios Exploto todo No Movete Mueve Movete Para allá, para allá Cuidado porque no se imagina que la empieza a matar ¿Ahora tú eres? ¿AYO PALLAS? No. 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 Que. Ahí está la caja Pandora. ¿Va a verse la caja de Pandora? Dios. Dios. Ostias. ¿Pero nos mandó a volar? Los mandó a volar, a los... Súbanse, súbanse. ¿Qué haces? Exploto refinería radical. Ok. Se viene una música. Es algo triste. O sea, puede ser que pueda pasar cualquier cosa Verga, es que forma es tan bueno que es una referencia a Hiroshima, loco Que bueno Me cago con Chernobyl, loco Me cago con Chernobyl, loco Mira, si acá se acaba el evento con algo Bueno, es que hay un mini-evento, tampoco es tan... Mini-eventos No explota un coño Ve, vamos allá Pero bueno, Follard Pero bueno, Follard ¿Ya hizo todo? ¿Ya hizo todo? No me jodas Y así, que evento de negro La caja de Pandora La caja de Pandora Mira al lado La caja, la caja, la caja Volvió ¿Qué pasa si nos montamos? Quiero ver Te matan, Nitro No, 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 no ¿Nitro? Me quito el escudo nada más Es Nitro No es verdad Pues porque estamos en el cerco No, no, mate Bueno muchachos, esto fue el evento Últimos...